Y vamos al torneo de cortar con tu pareja, ¿vale? ¡Venga, vamos! Vale, recordemos cómo va la cosa. Bob, por favor, siéntate. Marc de jurado, unos amigos del público van a venir aquí, van a meter la mano en esta urna, que hay unas bolas. No os asustéis, son bolas. Y entonces aquí aparecerá un nombre y es un miembro del equipo. Tenéis que cortar con él, luego Marc valorará. Hoy hay premio. El premio es esto, mira qué bonito. Qué bonito. De cortar. Nos lo hemos currado nosotros. Es bonito. Por unas tijeras. ¿Por qué son unas tijeras? Porque va de cortar. Bueno, primer concursante o concursanta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel, siéntate. Bueno, siéntate, siéntate. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Oye, Bob no jugó el otro día. ¿Eh? Es verdad que Bob no cortó todavía. Es que me he plazado en el otro día. ¿Quién te ha tocado? Santi. Santi. Santi Millán. Que pase Santi Millán, hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está Santi Millán? Yo esperaba que salga. ¿Está aquí? ¿Cuánto? ¿Qué gilipollas no me había visto? ¿Cuánto rato hace que salga aquí? ¿Será que no tengo nariz? ¿Hace mucho que estás aquí? Bueno, desde que he acabado antes. ¡Qué fuerte! Está pasando lo loco, pasando lo loco. Yo me había dado cuenta. Pobrecito. Está ennubilado esta noche. Sí que había un momento. Realmente había un momento que pensaba, ¿quién es ese pavo? Pero... Siéntate, Santi. Veías un bulto. Oye, el programa es muy largo este año. Hola, pero si pensaba que ibas a hacerlo primero. Siéntate, siéntate. Que van a cortar contigo. Tienes que cortar con Santi Millán. Eh... Te dejo. Pero... Venga, pero si ya te puedes ir. Pero ¿qué quieres decir? ¿Qué me vas a dejar? ¿Algo? No te quiero. Ay. Se ríe. Oye, señorita. O sea, eh... ¿Estás cortando conmigo? Sí. Eh... Bueno, yo creo que es una decisión precipitada. No. Te lo aseguro. Y una relación así, de tanto tiempo, no puede acabar de esta manera. Sí. No, yo... Sí. O sea, yo... Pero la está cortando contigo, riéndose, como si la tuvieras cortado. O sea, ¿sabes cuando tú estás muy segura? Sí. Que te dejo. Que te dejo. Que te ha pasado, que tú pareces Romy. ¿Os acordáis de Romy? Sí. Sí, sí, sí. Te está dejando Romy. Perdona, Romy. Yo... Yo haría una consulta. No. Para nada. Sí, no se puede separar las cosas, no se pueden separar así como así. Sí, sí. Tampoco te humilles tanto, te lo ha dicho muy claro. Hagamos una consulta. Pero como la catalana. Preguntémosle a la gente, ¿no? No. Sí, preguntémosle. O sea... Te dejo. Esto está siendo agónico. No te quiero. Dos preguntas, ¿no? No, ¿crees que Romy debe tener entidad como persona propia? Y si es que sí, ¿crees que debería ser independiente, Romy? Preguntémosle a la gente. Santi. Santi. Aceptalo. No, no, no. Aceptalo, acéptalo. Aceptalo, acéptalo directa. No pasa nada. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Nada, nada, nada. Ha sido un pasatiempo. Ya está, ya está. Gracias. Bueno, a tu sitio. No me había encontrado nunca en un setor como esta. Santi, vuelve al lugar donde yo no sabía que estabas. Y que pase el siguiente concursante, por favor. Adelante. Es muy duro. Muy duro. ¿Qué te llamas? Fran. Fran. Bueno, Fran, la semana pasada hubo un miembro del equipo que no pudo jugar. O sea que no te dejo escoger. Bob, adelante. Venga, dale, Bob. Que te va a dejar. Venga, venga. A ver, yo por contrato tenía que nadie me humillaba en televisión. Sí. Ahora resulta que ya tenés contrato. Bob es muy sensible. Muy sensible, vale. Estamos locos. Bob es muy sensible. Pues muy bien. Mira, te he reunido hoy aquí. Oye, qué bien que hayas venido a verme. Sí. Muchas gracias. He encontrado un hueco y he dicho, mira, vamos a ir a un restaurante así un poco romántico y demás porque tengo una cosa importante que contarte. Buena, espero. No, la verdad es que no. Creo que ha llegado un punto en nuestra relación en la que vamos por caminos diferentes. No. Sí, tú tienes unas pretensiones, yo tengo otras. No, no, no. Te estás yitando las pretensiones. Sí, nos hemos dado cuenta de que somos personas muy distintas y yo busco algo diferente. Me he dado cuenta de que, bueno, me he enamorado de otra persona, he parecido a otra persona en mi vida. Uy, es ahí. Hay que cortar esa relación porque creo que no puedes seguir a más ya. Mira, no me voy a arrastrar. Lo único es que... Será la primera vez que no te arrastras. Es importante. No me voy a arrastrar. ¡Oh, qué malas, qué malas! ¡Qué malas! ¿Me dejáis hablar? Sí, sí, hazla. No estoy pasando un buen momento. Vale, parece ir a un circo romano. Dejadlo a trabajar, mi gino. Me parece bien. Yo espero que seas muy feliz. Y ante todo te lo digo sinceramente para mí más que nada que no vaya a más la cosa y que te vayas enamorando más de mí porque yo entiendo que soy una persona casi importante para tu vida. Perdona, una cosa nada más. Dime. ¿Lo estáis pasando mal de verdad? Sí. Es un juego, ¿eh? Yo estoy notando dolor auténtico. Yo lo único que espero es que... Yo estoy afligido realmente. Pero al menos un último beso sí, ¿no? No. Es que yo creo que si tenés un beso será más difícil después de olvidarme. No. Es que ya... Que se besen, 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 que se besen. Y la boca, que se besen. Hemos captado el mensaje. Gracias. Un poquito de labio. Solamente si me llevo esto. No, yo no... Yo por mí te lo puedes llevar, sí. Pero yo no... Que se lo lleve de la silla, toma el taburete. Yo no vendo un beso por un deseo. Bueno, venga, luego valoramos, va. Venga. No podemos obligarnos. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que la gente lo hace muy a saco también, desde el punto de vista de la agencia estricta. Bueno, la segunda ha sido un poco más sutil. Sí, no, la mía, la mía, quiero decirte, no ha ido... La tuya no ha tenido, no ha tenido ni un minuto, Romy. O sea, no sé cómo había sido la relación, pero vamos. Muy mal. Y carcajelándose. Vicky, toma asiento. Sin mirar, Vicky. Sin mirar, menea, menea, menea fuerte. Menea. Alberto, aleja la cacerola. Ya está. No seas marrano. No puede ser. ¿Qué? Pobrecito. No, otra vez. No, ni otra vez no. Pop acaba, pop acaba de servir. Estaba cintilando aún. Pelotita. Santi. Venga, pelotita. Es que una... La mecánica una vez... Una vez sacan... ¿Qué? ¿Son bolas mías o qué? Yo qué sé, que lo has escrito yo. Debería que te dejara... Belén, venga. Ay, Belén, muy bien. Venga, muchacha. Hola, cariño. Bueno, y este premio cobra más sentido que nunca. ¡Ah! Llevo un día horrible, de verdad. O sea, tengo... Antes de que digas nada, tengo un día horrible... A ver, es un restaurante, ¿eh? No me sea bruta. Gracias, Chevalier. Gracias. Llevo un día horrible. Te juro que como una mala noticia más hoy y yo cometo una locura. O sea, la cometo, la cometo. Pero, ¿qué grado de locura? ¿Qué grado de locura? Una locura de me quito de en medio de... Una locura, una locura. La cometo. Y luego, imagínate el drama con la niña asiática que tenemos adoptada tú y yo. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Poniendo la tirita antes del corte, Belén. Un día fatal, un día fatal. ¿Qué querías decirme, cariño? No puedo más. Estoy pasando fatal, fatal. Menos mal que te veo a ti que me da alegría. Igual habría que dejarla hablar también. No, no, la estoy poniendo en situación. Estás muy guapa para haberlo pasado tan mal. Tienes el guapo subido. Y yo creo que es que no estamos a nivel equitativo en cuanto a pareja. Me veo muy por debajo de ti y creo que te mereces algo muchísimo mejor. ¡Uy, qué topicazo! ¡Qué rastrera! ¡Que se ve, se! 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 ¡Que se ve! ¡Que se ve, se! ¡Que se ve! ¡Ay, te he susturado! ¡Que se ve de paso! Me está dejando con una niña asiática que tenemos... ¡Esto no es una pelea de perros! Vamos a calmarnos. Se acaba el rumbo. No, pero acaba así. Yo le insulto, le digo fresca. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y yo le digo guapa. Y me pide perdón, pídeme perdón. Pídeme perdón y di que no lo vas a volver haciendo. Es que realmente sería muy dañino para ti seguir con esta relación. Dañino para mí, dice. Sí. Tú te mereces algo mucho mejor. Tenemos muy pocos seguidores en Twitter. Es el peor argumento que voy a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que si entra a Twitter, si vas a cortar por alguien y sacas Twitter, te descalifica. Yo la locura y el suicidio... Piensa en la niña china. Te necesita, te necesito. Adelito, se abandone el escenario. Abandonemos, abandonemos, abandonemos. Bueno. No, no es coincidente. Que vengan los tres. No, no, no. No tenemos tiempo para más. Que vengan los tres. ¿Pueden venir los tres participantes y vamos a dar un ganador? Sí, por favor. Se van, se van. Se van. Se van. Bueno, es igual. Qué pena, porque este chandalero era mono también. ¿Tú, Juan, cuál crees? ¿Cuál crees? Vení, vení. Mira, yo, francamente, debo decir que le vamos a dar el premio al... Al... Por supuesto. Al... Al hombre. Al hombre. Al hombre, sí. Ven, ven, porque realmente creo que este es... Yo creo que tenéis una oportunidad todavía. Sí, yo creo que algo queda. Yo te lo doy. ¿Es oro? Pues esto es oro, luego te lo fundes y te haces una... Exacto. Y lo has hecho muy bien. ¿Vosotros habéis ido ultra directas? Sí, demasiado. Ultra directas. Y a mí me parece que hay que preparar un poquito el terreno, tú lo has hecho bastante bien. También te digo que has insultado un poco. Al final te has insultado un poco también, ¿eh? Sí. Ponte aquí, porque tú también has sido el dejado, ¿sabes? Bueno, pero... La gente no sepa. Marc, tenemos que acabar el programa. Pero bueno, cuando tú creas que... No, el lunes, André Buenafuente y Antonio Orozco en el aire. Que pasen un buen fin de semana.